El partido del Santiago Bernabéu, conscientes de las dificultades, pero también de que si hay un momento para poder hincar el diente al Madrid, es sin duda ahora mismo, en plena lucha por la Champions. Con Damia Torres y el Gato Silva sancionados, Javi Gracia ha dejado en Trevero y en Tajonar, que serán Joan Oriol, Armenteros y Puñal, quienes ocupen sus puestos en el once titular. El capitán Navarro espera que el equipo salga reforzado de Madrid. Son equipos que es difícil, que se distraigan y más jugándose la liga. El equipo lejos de salir dañado de este encuentro salga reforzado y si conseguimos estar en algún punto, mejor que mejor. Pero en el fútbol, cosas difíciles como esta, pero imposibles no hay ninguna.